Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó Jennifer Nassif, ella nos va a hablar de qué pasa en la cabeza de los niños y qué sienten los chamaquitos cuando se sienten frustrados, esos que empiezan a hacer berrinches, que tú dices, pero ¿qué le está pasando? No tengo ni idea, pero Jennifer Nassif hoy nos va a decir qué hay en el sistema de los niños para que esto les ocurra. Bienvenida Jennifer. Muchas gracias. Gracias, el bellísimo puerto. Desde Acapulquito, directo al foro. No, no, no. Con la foro es la única que no tiene frío. A ver, comparemos el color, por favor. Y un poco fuera de... No, bueno. Blanco y negro. Oye, pero bueno, les ha tocado ver que de repente los niños están, ya sabes, en la tiendita y parece que los posesionó. Se les metió el diablo. O sea, se ponen como loquitos y dices, no hay nada que hacer. Dices, pero si no era para tanto. Ahí va. El cerebro de los niños, sabemos que poco a poco va amandurando, específicamente la parte de la corteza prefrontal. Esa parte es la encargada de las emociones, es la que controla las emociones. ¿Y sabes a qué edad empieza a madurar? Empieza a madurar bien a partir de los cuatro años. Antes. ¿Qué significa esto? ¿Qué antes? Esa zona que te dice, esto no es para tanto, esto es para que te enojes tantito. Todavía no la tienen, ¿ok? Bueno, ¿sabes cuál es la ventaja? ¿Cuál? Bueno, ¿sabes por qué los niños aprenden idiomas tan pronto? Gracias a eso. Por la corteza. Porque como todavía es más flexible, entonces hay cosas que aprenden de manera mucho más acelerada. Antes de los cuatro hay que enseñarles un idioma. Sí, hay dos, tres. Exacto. Aprenden muchísimo más rápido. Entonces, esa es la ventaja, que están más flexibles, digamos, a aprender. La desventaja es que emocionalmente es una inmadurez tremenda. No ven dimensiones, Jan. No ven dimensiones. Y justo hablando de eso, por ejemplo, a su manera de pensar, nosotros pensamos de manera lógica. Los niños antes de los cuatro piensan de manera mágica. Claro. Es por eso para ellos las cosas, o sea, se pueden meter una tina y de repente pueden pensar, y es que si me voy por el hoyo de la tina, ¿qué tal si me convierto en pobre? Y se empiezan a dar una angustia y empiezan a reaccionar como si de veras me voy a morir porque su manera de analizar y pensar las cosas es mágica, es distinta a la de la Pero yo creía que era un asunto adquirido, o sea, porque yo creo que a todos nos ha tocado ver berrinches de los chavitos en el supermercado, por ejemplo, en la fila. Sí, sí, sí. Yo quería que mi mamá me comprara el He-Man que está ahí y no me lo va a comprar. Y se tiran al piso. Es impresionante. Y viene grito con estertor. Mortifica. Y pataleada. Oye, pero también hay unos que sí son listitos dentro de toda su corteza inmadura. Tienen ahí en el fondo de la corteza un pelito de que ya agarraron la onda. Yo tengo una técnica padrísima que no falla. A ver, a ver. Cuando veo una escuincla así, haciendo berrinche, me le quedo viendo. Yo que soy ajena totalmente al berrinche, me le quedo viendo como diciendo, síguele, es verdad, síguele. Y automáticamente el niño. Sí. Se anima a la hacer berrinche a la mamá, no a las personas ajenas. Lo he hecho cada vez que me encuentro una escuincla gritando en los restaurantes. Si no sabes cómo, no falla. Le pones a la 43 dos aliones. Entonces ahora que me voy a hacer berrinche, te voy a llamar por teléfono. Te lo juro, es que dice que mi mamá no me va a hacer nada. Esta vieja, que quién se quiere saber, me va a soltar un... Oye, ¿les puede llegar a pasar algo? ¿Puede llegar a ser peligroso este berrinche? Ya generalmente, la gran mayoría de las veces no pasa nada. Dura poco tiempo. Oye, la bilis y todo eso no se les suelta de ellos. Los que se traban, no se traban. Se traban. Me ahogo solo como chabelo. Sí. Normalmente no pasa nada. Cuando de repente un niño llega a tener un berrinche que dura más de media hora, sí hay que ver a una especialista. Normalmente duran poco. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ándale. Con todo eso, pongamos atención. Aparte de la mirada a la 43. Porque ojo. La 43. Ábrele a Marta. Primer paso. Una foto de Marta. La 43. Andarles a Marta. Paso número dos. Ojo. Si cada vez que hace un berrinche dices, ay pobre, tiene medio inmaduro el cerebro, le voy a dar lo que quiere. No. O sea, se aprende. No son tontos. Entonces dicen. No está agarran la medida. Exacto. Ya hago berrinche. Es decir, pecado capital. Jamás deben obtener lo que hicieron el berrinche porque entonces van a repetir. El berrinche. Claro. Ahora, lo que se puede hacer también es cuando hace el berrinche no darle tanta importancia. Caminar. Dejar, dejar que se le acabe. Hay diferentes opciones. Una puede ser dejar que se le acabe. Otra hay veces que si estás en un lugar público, porque es diferente si estás en tu casa y estás haciendo berrinche. Claro. Salirte y decirle, mi amor, te quiero mucho, voy a regresar cuando acabes tu berrinche y te vas. Pero es que luego no entiendes si el berrinche es del niño o del papá o de la mamá que lo dejan que se desgañite y no se mueven. O sea, están viendo que están acabando con la fila del supermercado y les pagan. Sí, cuando estás en un lugar público es más complicado. Ahí puedes hacer, por ejemplo, puedes acercarte y de manera cariñosa... No sé, no sé, de manera silenciosa. Agárralo, agárralo con mucho amor. Lo abrazas, le aprietas los brazos y te lo llevas cargando, pero jamás se vale, jamás está condonado. Ni sirve los golpes, la violencia, no sirve. O sea, olvídate que tú digas, es que no es cierto de... Yo crecí bien y me golpearon, pues sí, se creí bien. Ah, es en ese dicho, eres dos malgadas y... Tengo una duda, cuando lo abrazas así, generalmente te van a aventar los brazos. Tienes que agarrar mucha fuerza con las manos, porque él no está entendiendo qué está pasando en ese momento. Claro. A esa edad, cualquier pequeño estrés fuera de rutina, cualquier cosa es ocasión de mega estrés. Pero lo agarras de los bracitos y te voy a convertir en cuentes. No, con amor y con cariño. Te entiendo, te entiendo, te entiendo, yo sé, yo sé, lo acaricias. Si se ponen de acuerdo, oye, en la calle no lo hagas, aquí en la casa sí. Ahí les va, eso no existe. Se nota que no tienes hijos, no. Negociar, en la calle no, qué vergüenza. No entienden razones, no entienden razones. No, un chavito no. Y otra cosa que también veas, sí. Y otra cosa que puede ayudar a prevenir, porque sí puedes, es muchos momentos positivos. Cada vez que lo cachas haciendo algo bonito, positivo, es decirle... Hay una mayor tolerancia a la frustración. Ay, bueno, ya te iba a preguntar qué pasa cuando vas en la calle y hay un niño haciendo berrinche y listo a tu hijo. Mira, así te ves tú. Antes de los cuatro, ¿crees que le dicen? Vale, vale, vale. A los adolescentes puede ser. Pero sí me gusta también. Pero, no, antes de los cuatro. ¿Se ve feo? Así te ves tú. Pero bueno, escríbanos a Jennifer Nacif, sus dudas ahí les contesto. Sí, gracias. Figueroa, no hagas berrinche. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.